Pues amigos, ahí tenemos la opinión del señor Bermejo. Vamos a continuar, vamos a continuar porque... ¿Se imaginan que Sánchez, pues más o menos, tiene los apoyos o tiene todo hablado? ¿Pero hay encuestas que le dan mejores resultados? ¿Qué es lo que pasaría? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Atención a esta noticia que dice que Sánchez aparcará la investidura y convocará elecciones si sus encuestas le garantizan una mayoría amplia. Atención a esta noticia que es muy importante. Dice el PSOE, había abonado hasta ahora la idea de que preferían que se produjera una investidura fallida de Alberto Núñez Fijó, mientras daban tiempo también a que surgesen dudas dentro de Junts. Ahora Pedro Sánchez opta por la premura, aunque esa estrategia no es tan poco definitiva. Decidirá si apuesta por la repetición electoral en función de sus encuestas. En el vídeo publicado en su cuenta de Twitter, antes de marcharse de vacaciones a Marruecos, Sánchez mostró su total predisposición a acudir a la investidura junto a una amplia mayoría social, en la que el presidente incluye a sumar Esquerra Republicana, EHB, WNV y BNG. E incluso podría sumarse Coalición Canaria, que dispone de un escaño clave que podría deshacerse el empate entre los bloques. En el equipo del presidente no pasan por alto que el recuento del voto de los españoles residentes en extranjero provocó hace unos días un cambio sustancial en una de las provincias clave donde PP y PSOE se juegan un escaño. Finalmente, se le han quedado los populares, por lo que la investidura de Pedro Sánchez se complica todavía más, ya que ahora necesitaría el sí de siete formaciones políticas en total, incluidas Junts, de la que hasta este momento elevaría con la abstención de sus siete diputados. Con ese cambio de escenario, según ha podido saber el Confidencial Digital, por fuentes próximas al líder del PSOE, Sánchez asume la complejidad que supone recabar todos esos apoyos y también lo difícil que será gobernar. Una vez superada la investidura, todas las leyes y cada presupuesto del Estado tendrán que concitar el apoyo de esos siete partidos. Por ello, el presidente ha trasladado a su equipo que el mes de septiembre resultará clave. Tiene decidido aparcar la búsqueda de apoyos para lograr la investidura y apostar por la repetición electoral. Si sus encuestas le garantizan en esos momentos una mayoría amplia. Esto es un mayor respaldo electoral que el que logró en las generales del 23J. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Qué pasaría si las encuestas le dieran a Sánchez mayor respaldo electoral para presentarse? Y de esa forma, pues a lo mejor quitarse a Junts de en medio o al PNV. Señor Bermejo, ¿qué opina usted? Bueno, es que la decisión de Vox de ofrecer estos escaños va a tener una consecuencia inmediata. Y es que cuando el rey reciba a Feijó, ya va a tener más escaños que Sánchez. Igual que usted le decía yo la semana pasada que en este momento tenía Sánchez más, porque ya tenía a sumar, ahora ya no. Ahora ya está claro que Feijó le va a decir al rey yo ya tengo los míos malos de Vox, por lo tanto irá a la investidura Feijó primero. Y eso le va a dar más tiempo a Sánchez. ¿Para qué? Para que su amigo Tezanos utilice el CIS para ver cuáles son sus posibilidades precisamente para no tener que ser chantajeado por todos los separatistas. Solo por algunos. Cuidado, porque al final siempre va a tener que tirar de algunos. Pero ahora mismo, por ejemplo, ya sabemos que Electomanía ya ha hecho una encuesta que la ha publicado hoy, creo recordar, y lo que dice es que Sánchez aumenta sus apoyos y que ya no necesitaría a Puigdemont. Eso es lo que dice esa encuesta. Por tanto, el grave error que ha cometido Vox hoy dándole gratis los escaños a Feijó va a provocar que el rey llame a Feijó primero, con lo cual se van a consumir más meses y Sánchez va a tener más tiempo de tomar esa decisión que usted ya ha dicho y que podría ocurrir.